El Instituto Municipal de las Juventudes de Playas de Rosarito y Servicios Urbanos atienden recurrentemente la restauración y recuperación de espacios públicos y recreativos para los jóvenes de playas de Rosarito. En esta ocasión se dieron a la tarea de pintar nuevamente las bardas del Parque Rancho Chulavista debido a las marcas de graffiti. Esto con el apoyo de jóvenes practicantes del Servicio Social Rosaritenses. Realizamos nuestra última actividad en cuanto a recuperación de espacios del año con la colaboración de 15 jóvenes voluntarios y voluntarias, la mayoría de ellos universitarios. Estamos en esto trabajando de manera coordinada con la Dirección de Servicios Urbanos que está a cargo de la ingeniera Georgina Rangel y lo hacemos para contribuir un poquito también fomentando en las juventudes que contribuyen un poco a la comunidad con este tipo de acciones brindando unas cuantas horas de su tiempo en beneficio de la comunidad. La importancia de que estos espacios se mantengan óptimos y visualmente atractivos es bastante grande puesto que así los niños y jóvenes que pasan el tiempo en estas áreas pueden disfrutar más del uso de ellas así mismo como sus padres estar más tranquilos y seguros de que se encuentran en un área controlada. Regresarle a la comunidad un espacio digno sobre todo a las infancias que tengan un espacio digno donde divertirse, donde jugar, que no nos estemos acostumbrando a este espacio sucio, grafiteado, vandalizado, dañado. Nos debemos acostumbrar y debemos acostumbrar a nuestras infancias en vivir en un ambiente digno. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.